... ...pues cuarto aniversario de la Bella Atlántica de Ceuta... ...¿cómo vais a celebrar esta ocasión tan especial? Pues bueno, tenemos preparado una comida especial... ...por el aniversario, como comenta... ...tenemos preparado una pulpada, ¿vale?... ...que hace nuestro chef César... ...que es el que se encarga siempre de hacer... ...las comidas aquí en La Peña... ...luego nuestro compañero Armando, también... ...como él es medio italiano, hace la pasta... ...y bueno, yo hago también un par de patas de jabalí... ...y eso es lo que tenemos preparado para todos los socios... ...para pasar un día en familia. Además de llevar cuatro años... ...el hecho de celebrarlo con una fiesta parecida a esta... ...cada año se está convirtiendo también... ...en una tradición, que cada vez los socios están cogiendo... ...que parece que con más ilusión. Sí, bueno, la verdad es que hace cuatro años... ...que empezamos con esta iniciativa... ...y bueno, al principio éramos un grupo de no más de 25 conocidos... ...que nos conocíamos, pues bueno, porque somos del Atleti... ...y lo típico, y hoy en día somos más de 80 familias... ...porque ya, quieras que no, el vernos toda la semana... ...hecho ya que seamos todos amigos y demás... ...y bueno, y hay socios desde un añito que tiene el más pequeño... ...a 80 que tiene el más mayor. Después de cuatro años y con este crecimiento que mencionas... ...hasta son 80 socios... ...¿dónde querríais que se encaminase la Peña Atlética de Ceuta?... ...¿cuáles serían los proyectos que tenéis para estos próximos años?... ...pues bueno, la línea es seguir como estamos... ...que es seguir creciendo, seguir aumentando el número de socios... ...seguir con los proyectos, pues proyectos de hacer los viajes... ...que estamos haciendo, que intentamos... ...al menos una vez a la temporada ir a Madrid, al Metropolitano... ...y aparte las salidas que son cercanas, tipo Campo del Betis... ...tipo el Granada, pues intentamos también desplazarnos. Y además este año vais a tener un detalle especial con algunos socios... ...que por desgracia ya no están, cuéntanos en qué va a consistir. Sí, como comenta hemos tenido la desgracia de recientemente... ...perder a dos socios de la Peña, dos socios queridos... ...que venían bastante aquí a la Peña... ...y bueno, pues aprovechando el aniversario queremos... ...queremos a sus familiares hacerles un detallito... ...que consiste, hemos querido hacerlo un poco... ...un poco alegre dentro de la tristeza... ...y le hemos preparado unas caricaturas... ...que nosotros pondremos aquí en las paredes de la Peña... ...para que estén con nosotros siempre... ...y aparte una un poquito más pequeña... ...que se la daremos a los familiares para que las tengan en sus casas. ¿Y lo importante que es lo deportivo? ¿Qué tal este año el Atleti? ¿Os está dando alegría o no? Este año está la cosa complicada... ...este año la verdad que lo estamos pasando un poco mal... ...pero bueno, seguimos vivos en Champions... ...y bueno, nos toca Liverpool que es complicado o no... ...más que complicado... ...pero bueno, el Atleti sabemos que los partidos complicados... ...es cuando, cuando aparece. Bueno, ya lo dice vuestro himno, sufridores, ¿no? Demasiado, demasiado, sufrimos demasiado. Hoy no tengo que sufrir, hoy lo que toca es divertirse, pasarlo bien... ...y como tú dices, en esta familia que sois ya la Peña Atleti... ...¿calculáis que van a estar esas 80 familias aquí hoy... ...o al menos la mayoría? Sí, bueno, siempre hay compromisos que tienen los socios... ...sabemos que hay gente que está fuera y demás... ...pero bueno, sí esperamos que venga un buen número de socios... ...con familiares y amigos... ...porque estas celebraciones no son sólo para socios... ...es socios, amigos y familiares... ...un día para compartir todos juntos... ...y pasar un buen rato independientemente del partido que hay después... ...siempre nos quedaremos con estos ratitos todos juntos. Pues feliz cumpleaños a esta Peña Atlética... ...y que os deje buen sabor de boca esa pulpada... ...y esas patas de jabalí. Muchas gracias. 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 Gracias.